Y me voy también a un tema que hoy ha supuesto quizás una disparidad de criterios con el Gobierno Central y es el número de pacientes positivos a nivel de Andaluz. Nosotros hemos declarado hoy el número de 10.306. El Ministerio no ha bajado la cifra a 10.192. 114. Y sencillamente nos dice que aquellos positivos que no han salido en los test que estamos haciendo en todas las residencias, que no tenemos que declararlos. Nosotros en la transparencia siempre, siempre lo hemos declarado desde que empezó esta pandemia de COVID. Cualquier paciente o incluso aquel persona sana pero que ha salido positivo siempre ha sido declarada por parte de esta Junta de Andalucía y así seguiremos haciéndolo. Seguiremos declarando todos los positivos que nos vayan saliendo ahora en el screening que estamos haciendo a nivel de todas las residencias.